Parques, vías y calles se estarán interviniendo con el plan de expansión y modernización del alumbrado público. La empresa Unión Temporal Urrao Iluminado ya inició con el proceso, que estará haciendo intervenciones en una primera fase en corredores viales como la variante hacia la vereda San José. De manera oficial estamos realizando el cambio de las luminarias de sodio y de sodio blanco que teníamos en el municipio a luminarias LED. Iniciamos en el sector conocido como la variante, desde el cementerio hacia abajo. La idea es que en este día realicemos una reposición de alrededor de 60 luminarias, todas desgastadas para las nuevas luminarias LED, que vienen con todas las normas del RETIE que nos exigen y además que vienen contramarcadas municipio de Urrao para evitar obviamente que personas inescrupulosas se adueñen de ellas. Para mí es muy gratificante el día de hoy ya por fin demostrarle a la comunidad que vamos a empezar paso a paso a modernizar todo el municipio. Esperamos tenerlo modernizado y organizado a partir de este momento entre 60 y 70 días. Mejorar el sistema de alumbrado público en zona rural y urbana busca brindar una correcta iluminación en los espacios públicos, mejorar entre otras cosas la calidad de vida de transeúntes, comerciantes y residentes, que podrán fomentar mayores actividades comerciales y de turismo. Todas las cosas se deterioran, pero estas luminarias que teníamos en el municipio de Urrao sufrían un deterioro constante adicional a ello porque son luminarias muy antiguas, ¿cierto? Y luminarias que ya generalmente la norma está diciendo están en desuso, ya no se pueden utilizar y así como observamos, porque hoy sí quería hacer el contraste, observamos la nueva luminaria, observamos la luminaria anterior y el cambio al menos en la parte física es evidente, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos toca? Comprobar el cambio en la parte lumínica. La empresa contratista ha venido realizando algunos mantenimientos, ¿cierto? Mientras esperamos que nos llegara toda la luminaria, todos los brazos y demás. A esa comunidad decirle, ténganos un poquitico de paciencia, que estamos justamente priorizando esos sectores donde vemos la mayor necesidad y donde están más oscuros, que pronto llegaremos. El alumbrado público proporciona iluminación para aumentar la visibilidad, promueve la seguridad vial para conductores y peatones, mejora los factores de delincuencia y violencia en espacios públicos, entre otros aspectos.